5, 4, 3, 2, 1, ya, Cresta 100, pasada cruce, izquierda 6 en bache, sigue 100 en salto, 100, derecha 4 en gran Cresta, 40, salto Cresta, 200, medio en Cresta, izquierda 6, 100, izquierda 2, 100, Cresta, salto 80, Cresta pequeña, 120, Cresta, derecha 5, cierra, 4 larga y abre Cresta, izquierda 6 por decibel, salto Cresta 100, precaución salto, gran Cresta, inmediato izquierda, 4, medio larga, salto Cresta, Cresta 100, izquierda 5 en Cresta, atención, derecha 2, izquierda 6 por decibel, derecha 6, 80, pasada cruce, izquierda 6 en Cresta, cierra, 3, medio larga, 60, derecha 5, medio larga, izquierda 5 larga, en Cresta 60, derecha 3 larga, en Baches, 40, precaución, derecha 4 en Cresta, seguir derecha y recto, derecha 4 en posible salto, Cresta, no atajar, 80, atención, izquierda 6 larga, en Cresta, izquierda 3 larga, abre, pasado cruce, 250, recto por desnivel, derecha 4 larga, en Cresta 130, posible salto, Cresta 40, bajo cuidado, derecha 6, en Baches, Cresta, izquierda 6, 200, izquierda 5 larga, en posible salto, Cresta, mantener, 150, atención, derecha 4 en Cresta, posible salto, pasado cruce, no atajar, 100, izquierda 5 larga, sobre dos Crestas pequeñas, 80, gran Cresta, derecha 3, medio larga, precaución, medio en gran salto, derecha 6, Cresta, 40, izquierda 4, medio larga, en Cresta, no atajar, 80, derecha 5, en posible salto, Cresta, no atajar, 60, precaución, recto en salto, 120, derecha 4 larga, abre, en Baches, Cierra 40, izquierda 4 larga, abre, en Giro, cuadrado, izquierda, larga, no atajar, 60, derecha 6, pasado cruce, Cresta 80 por desnivel, izquierda 5, en Cresta 100, derecha 6, atención, medio en Cresta, salto, Cresta, salto, Cresta, 40, izquierda 5 larga, manten, abre, en Cresta 100, derecha 4, larga, pasado cruce, 60, en Cresta pequeña, atención, izquierda 6 por desnivel, y sigue en salto, Cresta 40, derecha 5, medio larga, 80, medio en Cresta, 150 por desnivel, medio en Salto Cresta, 200, derecha 4, medio larga, imposible Salto Cresta, 100, izquierda 6, larga, 200 por desnivel, hasta meta.